Creo que esta canción no necesita ninguna presentación. Voy directamente al grano. Levan Polka nunca tuvo sentido. Y eso es algo bueno. Para empezar hay que tener en cuenta quién creó Levan Polka en primer lugar. Su origen base fue en Finlandia. Publicado en 1928 por el autor y compositor Heino Ketunen. La canción principalmente se trataba de un joven y una tal Leva o Eva, traducido en español, bailando siempre el género de la música Polka. Y ahí es donde nacen los pronombres de Levan Polka. Que para los que aún tengan curiosidad de qué significa exactamente Polka, pues ya les siguen. Es una danza originada en Bohemia en el año 1830. Es un poco curioso de que Levan Polka tenga poca historia, porque a partir de simplemente ese dato que le acabo de decir, de ahí viene su popularidad. Donde este fenómeno empezaría en el año 1952, cuya banda, Lambert Jack Band o la banda del leñador, serían los primeros en cantar y también compositar esta canción. Tiempo después, o bueno, directamente tendría que decir de que varios años después, esta canción se volvería a tocar por un cuarteto finlandés llamado Loituma, lanzando por primera vez como álbum debut en versión de acapella en el año 1995. Y tras su publicación de su debut en el año 1996, es decir, un año después, estos decidirían otra vez volver a cantar en su versión acapella, pero esta vez siendo transmitirlos en vivo. Ahora, según lo que tengo entendido con la información que tengo en la mano, y aquí viene la parte interesante de la historia, esta versión sería la más famosa y con más éxito que tuvo, gracias a por los cantantes de Vocaloid o bueno, las IAS, cantada por la mismísima Hatsune Miku en el año 2007, que da la casualidad de cuyo origen fue en Hatsune Miku Project Diva 2 como música tutorial para ese videojuego de ritmo. Y sí, conozco la versión de Bilal Goremsen publicada en 2018 en YouTube, pero más que una versión, solamente lo tomaron como un meme en 2020 por una publicación de Twitter donde se juntaron esa misma canción, pero donde sale el finítico meme de Can Can o Biting Cat. Aún así, eso no le quita el hecho de que el artista turco sí tiene buen ritmo a pesar de su discapacidad. Pero después de haberles contado el lore de todas estas versiones de Levan Polka, volvió a surgirme la pregunta que tenía desde hace ya varios años. ¿Levan Polka en realidad tiene algo de sentido? Les voy adelantando de que sí, sí les conté de que la canción trataba de un joven con la pareja bailando la danza de la polka. Pero si les digo de que a partir de una versión, todo de lo que se trataba de la canción ya no tiene sentido. Y no, no me estoy refiriendo a Hatsune Miku. Hatsune Miku fue la provocante y la causante en la cual toda esta lógica se destruyese. ¿Se acuerdan que les conté sobre la banda del año 1952? Pues bueno, ellos erigieron completamente la letra que les dejó el autor principal. Y si deciden escuchar esa primera versión, que por cierto, les recomiendo escuchar todas aunque sea una sola vez. Van a notar de que la canción dura muy poco, a pesar de que tal vez tuvo una continuación, pero lamentablemente hasta ahí dura el fragmento de toda esa escena. Lo que sí les voy adelantando es que la versión del cuarteto fue la causante que la canción de Levan Polka, cuya letra fue la base de la historia que contaba sobre esta canción, terminaría siendo desfasada por la versión de Hatsune Miku de la IA de Vocaloid. Y para los que se preguntan, sí, les voy a mostrar todas las pruebas en donde la letra de esta canción que contaba la historia pasaría a un segundo plano. Les quiero afirmar de que el ritmo no ha sido cambiado, el ritmo se mantiene tal como es. Lo que sí les puedo decir es que la versión de la capela junto a la de la banda, de la versión de la capela tomaron la decisión de improvisar una gran parte del ritmo que acompañaba esa composición. Y tras esa improvisación nacería la letra que ahora conocemos que es de la versión de Hatsune Miku. Pero no fue desde su debut, ni tampoco en su primera transmisión, sino en la segunda donde ahí en la improvisación tiene más similitud con la versión de Hatsune Miku. Música 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 como si fuese, no sé, como de las canciones de No Copy Reson, es decir, colocar la música de fondo donde simplemente tranquiliza y no te cuenta nada y etc. Yo lo siento así. Y todos estos pensamientos, todo lo que les he contado fue originado por un mismísimo cover. No fue por un cover inglés, no fue por un cover hinaldés o ruso de Francia, fue por un cover español donde esta cantaba completamente lo que se regía de la historia principal, pero básicamente yo estaba diciendo ¿y de dónde sale esa letra? Más bien que te cuente la historia de la pareja, el de la primera versión ahora que me estoy dando cuenta, simplemente te lo cuenta como chiste o algo que debe tener con humor, ya que, sí, no entiendo el idioma finlandés, pero que el público se ría debe ser algo por capricho o es lo que no entiendo o no me ubico exactamente. Yo creo que más bien lo dejemos aquí, dejemos de que en vez de teorizar de cómo debió adaptarse Levan Polka, simplemente disfrutémoslo. Ya he contado lo que tenía que contar, ya he dicho todo lo que acaba de pasar, todas las versiones que ha provocado este desencadenamiento, donde ahora todo lo conocemos tal como es y simplemente dejémonos un poco atrás lo que lamentablemente al final el legado del autor no no fue como se esperaba, pero al menos si llegó a ser muy conocida y popular. Incluso llegamos a tal punto de que el anime, un anime hace referencia no solo a Hatsune Miku como personaje, sino que también trae como referente o guiño a esta versión. Tanto poder tuvo, que estoy seguro que sin Vocaloid no solamente Levan Polka hubiera dejado de existir o no hubiera sido muy conocido, sino que más bien no hubiéramos conocido este tipo de género de música como tal es o como lo conocemos hoy en día. De esta música lo he escuchado, incluso mis abuelos conocen esta música. Y cuando lo volví a escuchar de la radio de mi padre, simplemente me vino a la mente todo lo que quería decir. Tremendo quilombo que acabo de mandar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!